Juntos aquí, en el inicio de estos 90 días de trabajo intenso, de un trabajo intenso que nos va a llevar a pisar cada uno de los 72 municipios. Ahí estaremos, porque todos los recorridos que hemos hecho previo a este evento, es decir, la pre-campaña, nos llevó justamente a traernos los anhelos, las luchas, todos esos deseos de superación, deseos de mejorar la calidad de vida. Y esa es mi inspiración. Ustedes son los que me traen en la mente, en el corazón y en la razón. ¡Ese ánimo, esa voluntad! Javier Gándera Magaña arrancó su campaña de manera oficial para ser gobernador de Sonora. Bajo el lema, todos proponemos el Sonora que queremos. Esto en la Plaza Alonso Vidal, en punto de las 6.15 horas. Todos quieren y queremos progreso, queremos desarrollo, queremos que haya oportunidades para nuestros jóvenes y para todo ese talento que existe en Sonora, no importando la edad. Eso es el factor común, es el factor común que la gente me ha venido planteando. Acompañado de su esposa Marcela Fernández de Gándara y sus hijos, además de personalidades nacionales del PAN, como el presidente nacional del partido, Gustavo Madero, el secretario general Albiazul, Ricardo Anaya y Santiago Kril, además de otros militantes de Acción Nacional. Con Javier Gobernador, vamos a ganar más alcaldías y más diputaciones. Vamos a ganar no solo los municipios que ya tenemos, sino que vamos a crecer en Guaymas, en Obregón, en Nogales, en Navojoa y en Peñasco. En todos esos municipios, vamos a ganar con el PAN y vamos a refrendar Hermosillo, San Luis, Río Colorado. Todos esos para el PAN se va a pintar de azul. En el evento estuvieron presentes ciudadanos de diversas partes del estado, quienes con banderas, música y un ambiente de fiesta festejaron el arranque de campaña del candidato a gobernador por el Partido Acción Nacional. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.